Hola viajeros, aquí estamos en un nuevo video y hoy estamos en Roblox y estamos en un Tycoon, para los que no sepáis que es un Tycoon, es como, mirad, aquí pongo esto y por aquí si doy click sale como, ah si es un Tycoon de Pit. O sea, si y salen como pizzas y cuando llegan aquí a este especie de horno, pues como que me dan dinero y no se donde se recoge, ah si, y aquí se recoge el dinero, ahora tengo 235, también si no le doy click funciona, pero para hacerlo más rápido lo podría dar click, así. Puedo comprar esto, que es otro de estos, esto que da pizzas, va a la cinta y va hacia allí, y tenemos que intentar hacerlo lo más grande posible, porque aquí podéis ver, tenemos que comprar, además de estas cosas para que echen pizzas, tenemos que comprar como cosas así, más cosas para decorar, mirad, esa ya la tiene, tiene como 2, 3 pisos, ahí, y no, yo no voy a poder hacer todo, todo, mucho piso, voy a poder hacerlo todo entero el Tycoon, porque eso sería un video muy largo, pero vamos a intentar hacer lo más grande, pero vamos a intentar hacer lo que podamos, y vamos a ver que podemos comprar por ahora, vas, esto es un camino, y me puedo comprar este, el tercer dropper, y, ah mira, son como pizzas, pizzas diferentes, a ver, por aquí van las pizzas, van al horno, y luego me voy a dar dinero, pero, ay, ay, me pensé que me había quedado atrapada, ay, quería deciros muchas, muchas gracias, porque ya somos 40, 40 suscriptores, y muchísimas gracias a todos los que están suscritos, porque si vosotros no hubiera llegado nunca a estos 40, y espero llegar a mucho, muy, mucho más lejos, y si, os quería decir muchas gracias, si, los mejores, vale, eh, vamos a ver, a ver, a ver, que es esto, eh, cuesta 5 mil, entonces, no, mejor no, tengo mil, ahora tengo 2 mil, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, que tenemos por aquí, esto de mil, lo podemos comprar, el siguiente de 3 mil 500, y esto que es upgrade, creo que esto, no sé qué es, pero lo puedo comprar, creo, o sí, no, 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 no puedo, es de 2 mil, yo tengo 1 mil 400, y ahora tengo 2 mil, vamos a comprarlo, creo que es esta cosa, igual que esto, sí, es igual, no sé qué hará, será, no sé, no sé, no sé, no sé, para, y vamos a intentar hacer lo más grande, a ver, eh, 655 tenemos, lo pone aquí arriba, el dinero lo tenemos, vale, y vamos a ver, esto, 3 mil 500, vamos a ver cuánto dinero ganamos aquí, eh, no, me falta 400 más, eh, ya, 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 ya tengo 3 mil 500, y puedo comprar esto, eh, esto, porque no es, ah, sí, ya lo compré, ya lo compré, eh, 5 mil, cuesta esto, y esto también cuesta 5 mil, entonces no sé qué comprar, eh, upgrade, que cuesta mucho, eh, la verdad, esto es 3 mil, pero es que mejor comprar los droppers, porque eso le da más, más, más pizzas, y más pizzas son más dinero, eh, ok, 1850, mirad cómo sube el dinero, muy rápido, vamos a cogerlo, eh, 7500 sin comida, y en realidad no sé qué es el conveyor, el bello, eh, entonces es mejor comprar esto, ay, creo que me, me gusta el dinero una vez, eh, cheese trooper, ah, 10 mil, que tengo 550, 3 mil, me faltan 2 mil más, vamos a, vamos a ver si ya puedo tenerlos, 2 mil, a ver, a ver, a ver si ya, ya tengo 5 mil, y vamos a comprar esto, el dropper número 6, pues, por esta zona ya están todos los droppers, entonces, vamos a comprar el de 5, el, esto, ah, no es un dropper lo que cuesta 5 mil, creo, ah, podría haberlo comprado, a ver, aquí tengo 4 mil, y 5 mil, sí, ya puedo comprarlo, es que ahora con tantos droppers es más fácil ganar dinero, ¿esto qué es? esto, esto que son cajas de pizza, ah, sí, son cajas de pizza, eh, vamos a ver, 3 mil, 7 mil 500, quiero decir, a ver cómo sube el dinero ahora, mmm, va bien, pero creo que podría ir un poquito más rápido, porque ya, eso de ahí cuesta 7 mil 500, y eso, eso es mucho, creo yo, no sé, para mí, y, aunque, no es que vaya lento, pero no debe ser rápido, ya, ya tenemos 8 mil, que lo pone arriba a la derecha, eh, esto es 7 mil 500, espero que me haga ganar más dinero, para ganar 10 mil, y, y, no sé, cuando nos dejará, ah, mirad, esto lo vamos a comprar, esto que es, no sé qué es, vamos a comprar todo, porque está muy barato, son 500, o algo así, esto que es, mil 500, no, está barato esto, eh, buy cafe walls, a ver qué es esto, así paredes, sí, eh, star wall decoration, me, decoration, eh, finish wall decoration, me faltan 300 más, aunque, en vez de la decoración, tendría que, que ya, eh, que comprar más los droppers, porque así gano más dinero, me voy a esperar a comprar el 10 mil, y luego vamos a ir comprando todo esto, que es muy barato, vamos a ver cuánto tenemos aquí, 4 mil, lo cogemos, y 11 mil, ya está, lo podemos comprar, cheese droppers, es esto, ah, pues, que son, vale, eh, a mirad, ya podemos, ah, no, 12 mil 500, oh, mirad, eso que es, eso que es, es un, 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 un cuesta solamente 500 750 gracias y 2000 mil y 2000 esto para que la gente no entre mil mil 500 mil no sé si vas a nada ya no me llega estaba si gastando todo el dinero mira esto puedo comprarlo no sé por qué lo compro pero por comprarlo no al menos ya tengo un poquito más decorada la pizzería en realidad lo que hay que hacer es que hay que conseguir la máxima de cosas 2.000 200 500 y amigas 17.000 ya podemos comprar las escaleras el para ir al segundo piso el piso sí a ver unidad son rositas escaleras vamos a subir a ver vais con flor 10.000 nos faltan 5.000 más a ver vamos a ir por aquí a pues ya tenemos para ano o sí 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 hay no me gastó sin querer lo malo es que te gastas sin querer a veces el dinero pasas por encima de algo que no quieres comprar y luego te gastas el dinero pero por suerte era solamente 10.000 y no era 12.000 a ver aquí 10.000 a ver vamos a ver second floor lights las luces del segundo piso no sé que es railing entonces vamos a ver cuánto dinero tenemos tenemos 15.000 vamos a hacer esto no sé qué son estos estas cosas a comprar esto no sé para decorar mejor esto esto y esto vamos a a comprar todo lo que podamos comprar a ver si me deja mi café a no esto es demasiado by boys mira ahí ya tenemos las paredes bien altas tenemos solamente 890 entonces vamos a comprar vamos a coger el dinero mucho y tenemos aquí 11 luego podemos como probar todo esto a ver vamos a entrar todo esto aquí en la mochila a ver luego cuando terminamos un vídeo podemos probar eso ehhh 11.000 no sé cómo ay no ay no quería comprar esto quería comprar esto a mirad una personita es como que a mirad aquí hay gente sentada pero no hay nada vamos a comprar la mesa vamos a comprar la mesa esto a este y a este también si me doy así porque estaba flotando ahí en el aire sentado era muy raro y vamos a ver esto por ahí creo que he visto algo que costaba 750 pero era muy barato de todas formas 3.000 y por esta zona no es también yo pensé yo estaba pensando que esta zona ya la habíamos terminado pero no ya ahora sí ahora sí ahora sí todo termino ah no porque siempre pienso lo mismo vamos a dejarlo un poco vamos a ir con la parte de arriba lo que no quiero que este vídeo se haga ni muy largo ni muy aburrido vamos a probar a ver si me deja subir aquí y aquí vamos a ver 5.000 y se tiene que venir a ver qué a ver vamos a comprar esto para saber que es un reino porque no sé qué es uff pues muy caro y no es que sirva para nada pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar aunque primero vamos a probar estas cosas que es vamos a ver esto que es no entiendo no sé muchas cosas raras esto que es una muñeca no me lo pone o esto a ver que es y esto que es es como una pistola muñeca como una pistola está guay pues creo que hasta aquí vamos a llegar espero que os haya gustado mucho mucho este vídeo os quiero repetirlo otra vez muchas muchas gracias porque ya somos 40 suscriptores y muchas muchas gracias a todos los que están suscritos a este canal y espero que os gusten mucho mi vídeo porque voy a seguir subiendo y si hasta aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado mucho dejad un like y adiós